antes de empezar el siguiente vídeo te pido por favor que te suscribas a este canal si te gusta este vídeo me regales un inmenso like puedas compartirlo y también seguirme en las redes sociales del canal también es una sugerencia que si te gusta el contenido de este canal puedas apoyar con alguno notivo en su cuenta de paypal de el canal sin más empezamos ah sabemos que alejandro basteri es el verdadero incondicional de luis miguel la vida de un artista no es nada fácil hay muchos sacrificios y largas jornadas de trabajo que soportar para alcanzar el éxito soñado pero definitivamente la vida de su familia no es menos dura que la de ellos con todos los mayores de la casa pendiente en la carrera de luis miguel la vida de álex y sergio gallego basteri también giró alrededor de su hermano mayor resto de las personas teniendo como capitán a luisito rey que vivió obsesionado en lanzar a michael estrellato fue marcela basteri quien se encargó de mitigar el cansancio de luis miguel y de proteger a sus otros dos hijos álex y sergio de la crisis que vivía con su matrimonio que no eran poca cosa con gran resignación a la batería entendió bien pronto el lugar que ocupaban sus familias aceptándolo y abrazándolo con gran cariño y amor por lo suyo por un lado tuvo mucho tiempo con sus padres pero por otro lado quizás de los tres hermanos fue el que más disfrutó a marcela ya que mientras luisito de mickey perseguían el éxito él se quedaba en casa con su mamá ese tiempo fue oro para él ya que también le permitió crear un vínculo muy especial con ella y que ayudó a marcar el carácter amoroso que tiene con los suyos ninguno de los otros hermanos gallego basteri convivió tanto con marcela como lejano pero no hay que olvidar que en esa época que pasó junto a ella también fue testigo de la compleja relación que tenían sus padres y de lo mucho que sufrió su madre en silencio de hecho que lo obligó a madurar más rápido y desarrollar mayor resiliencia cuando en 1986 en marcelona desapareció alex tenía 14 años luis miguel 16 y sergio solo dos años alejandro tuvo que madurar ser hermano de mickey no ha sido nada fácil muchos momentos complicados se encargaron de movilidad de carácter del picha como le decían de cariñosos amigos si luis rey es el gran escultor y una estrella llamada de miguel alejandro ha sido su propio arquitecto sin la guía de nadie se ha hecho solo a base de prueba y error con todo lo que se explica estudió cine fotografía y negocios en los ángeles por cierto es un excelente fotógrafo hoy está dedicado a sus empresas entre las que se encuentra gasolinera medios de comunicación y una constructora él lo tenía claro quería tener una vida punto y aparte de su famoso hermano a diferencia de luis miguel alejandro es abierto amiguero a mano poder puede tomar un juego de varias horas solo para acompañar a uno de sus amigos de un evento familiar con una primera comunión bautiza incluso si está pasando la mano les llama constantemente y por supuesto todo lo quiere en las distancias cortas es una persona extremadamente sencilla de golpe frente a la gran tragedia familiar que se venía mantenido alejados de por temporadas luis miguel como buen hermano mayor a lo mejor sintiendo la responsabilidad que como figura paterna ejerce sobre ellos siempre encuentra la forma de ver cómo están y pregunta a los amigos en común si les falta algo por lo anterior decimos que no hay nadie que conozca mejor a luis miguel que alejandro son compañeros de la misma historia familiar todavía en mí que no termina de hablar cuando alejandro ya está ahí con él viaja donde se lo pide su hermano lo aconseja lo cuida se preocupa por él y sobre todo le hace reír con ese sentido del humor que tiene para él ser gustos álex es el verdadero gran incondicional de la vida de artista nadie más y ahí van los dos hermanos buscando aquel gran amor que perdieron pensando en una sola mujer que los quiso como nadie los ha querido que les rompió el corazón y que nunca más volvió marcela su mamá si viviera marcela seguro que el mejor regalo sería ver tres hijos si este vídeo te ha gustado por favor no te olvides regalarme un inmenso like puedas compartirlo y suscribirte a este su canal sin más nos vemos hasta el próximo vídeo muchísimas gracias